El curso de Comando Hacha es un entrenamiento impartido a un grupo selecto de soldados, que se someten a un proceso riguroso de formación en tácticas especiales para conformar unidades élites de la Fuerza Armada. Durante 16 semanas, los soldados son adiestrados por instructores del Grupo de Operaciones Especiales GOE, una de las unidades élites del Comando de Fuerzas Especiales y de la Fuerza Armada, formando en cada soldado el carácter, el coraje y la gallardía que debe poseer un Comando Hacha. Las patrullas de Comandos Hacha están integradas por un promedio de 20 elementos, que se distinguen por ser hombres de carácter fuerte, espíritu de cuerpo, sentido de honor y lealtad, fuerza física y férrea voluntad de vencer, capaces de enfrentar y solucionar situaciones adversas con reacción y explotación con gran poder de fuego. El objetivo de formar elementos de tropa con el curso de Comandos Hacha es prepararlos físicamente, adiestrarlos y que estén en la capacidad de llevar a cabo operaciones especiales, tales como emboscadas, golpes de mano, operaciones de interdicción, de inteligencia e incursiones. El curso de Comando Hacha inicia con la fase de adiestramiento básico que incluye lectura de cartas, táctica básica, adiestramiento de supervivencia, arme y desarme del armamento, evasión, resistencia y escape. La segunda fase del curso consiste en la organización militar especializada, en donde el soldado desempeña cada uno de los empleos que hay dentro de la patrulla, logrando alcanzar el nivel de listeza operacional y la máxima eficiencia en cada una de las misiones. La tercera fase es de especialización y consiste en las operaciones aeromóviles y aerotransportadas, descensos en silla suiza, silla australiana, cuerda rápida, visión nocturna, infiltración y exfiltración, toma de cabeza de playa, emboscadas, golpe de mano y contacto al frente. La táctica Hacha es una táctica que fue creada, traída aquí hasta el país por mi general Perdomo. Consiste en una patrulla de 20 elementos que lleva su jefe de patrulla, en la cual a pesar de que sea una patrulla pequeña, es una patrulla de combate con gran poder de fuego para realizar reacción a explotación. Adquiere una experiencia, sabe uno que desde el momento que entra a la vida militar, es de irse preparando poco a poco, cuando uno entra ya a un curso de comandos Hacha se da cuenta de muchas capacidades que uno tiene, que anteriormente no conocía, se da cuenta que el cuerpo no tiene límite, si la mente dice que se puede hacer, se puede hacer, aunque el cuerpo ya no lo quiera. Actualmente los soldados especializados en táctica Hacha son empleados en el apoyo a los diferentes planes de gobierno, especialmente al plan El Salvador Seguro, en donde el nivel de preparación permite ejecutar un trabajo profesional y efectivo en el combate al crimen y la delincuencia, garantizando el bienestar y la tranquilidad de la población salvadoreña. Un saludo muy afectuoso a los hombres y mujeres que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas. Un tremendo saludo a ellos, nos han acompañado en todas las actividades del Ministerio del Medio Ambiente, todas las actividades de protección civil, han estado cuidando nuestro suelo, nuestra patria en todo sentido. Que tengan un feliz día.